Pris, 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 pris Presiono la caps y comienza a fluir la adrenalina Cuercos me siguen, huele mi tinta No saben que una artista camina en las calles Buscando un spot en donde aplicarme No temo a la cárcel y no pueden detenerme Quiero dejar mi nombre en puertas y paleres Con un poco de mate después Algo de brillante, corte y negro Para que resalte, no tacho ni empalmo a nadie Voy buscando un muro en donde divagarme Con un pilot en mi bolsillo También algunas caps de tamaños distintos Para diferentes estilos que voy soltando En mi distrito, algunos lo miran como un delito Otros gritan ante, yo solo encontré una forma de expresarme Usando cuatro latas de cifro, otro lenguaje Antes un lienzo en blanco, ahora un paisaje El bus tendré que rayarle en el vidrio Mi placa, marcarle con algo puntiagudo para que no pueda borrarme ¿Qué importa cuánto me tarde? Volviendo a la primera línea Entro en un trance con el graf me identifico Es un movimiento antiguo, es un movimiento antídico Entre vandalismo, algo fatídico, llamarlo ilegal Merece el respeto, la cultura de K Pues somos millones, rescatando este arte El graffiti es lo que hago y quieren encerrarme Pues me declaro culpable De esta cultura también formo parte Si intentas atraparme, solo fallarás Tengo mil aerosoles en mis manos para adornar la ciudad Si, MC Dulce, MP4, Llega, San Luis de la Paz, Guanajuato, México Si, ah, ah